La música se escucha mejor por Altavoz Digital El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Que fingiste y dijiste quererme tanto Tus palabras el viento se las llevó Y ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiado en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me fingiste, fingiste quererme tanto Tus palabras el viento se las llevó Y ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiado en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa Se llama La Trampa, tradicional, famosa esta canción desde el 95